Bienvenidos, quería hacer esto pero me quedó esto Ay no sé cómo empezar el video Es que es raro porque ya que uno se instala no sabe ni cómo empezar ¿Se acuerdan que les dije que en el video pasado iba a hacer como... Iba a probar este maquillaje, de estos maquillajes que venden que son baratos Pues hoy es ese día, quiero ver si muy muy o si es pura mentira Tiene instrucciones aquí atrás, vamos a abrirlo Quiero probar hacer este maquillaje Uno de estos dos Zapatito blanco, zapatito azul Dime cuántos años tienes tú 34 ¡34! ¡eh! Dice que esas esponjitas son para aplicar las bases Y este es para hacer detalle Me costó 5 dólares Precaución, no usé rojo, morado Azul O naranja Alrededor de los ojos Nada más, es lo único que dice Esto es lo único que tiene y color que viene Voy a prepararme la mitad de mi cara Y la otra mitad de mi cara Voy a hacerla solamente usando esto Las instrucciones también dicen que usen poco maquillaje No se necesita usar mucho O sea, las capas pueden ser delgadas y funciona bien Ahora voy a usar la otra esponja que esté limpia para hacerme este lado Vamos a ver el tono negro A ver qué tal Parece que de este lado, sin primer Está pintando mucho mejor Está medio difícil hacer estas líneas con esta esponjita Está muy gruesa Está muy gruesa Ahora El otro lado Parece que ya terminé Usando lo que ellos, o sea, con lo que viene el paquetito este Las esponjas, la pintura y la brochita esta de esponja Como que se puede defender Pero no se puede llegar a hacer el efecto 100% Así que ven en la foto Porque está más a detalle Necesitan brochas, necesitan polvo para sellarlo y que se vea mate Si ven como me está brillando A mí aquí Nada más porque está aplicada la pintura A muchos de ustedes así se les va a hacer Si no lo sellan con sombras ni con polvo translúcido Con estas brochitas que venden así como para pintar Pueden hacer el efecto de las líneas más delgaditas Voy a ponerles el otro video Les voy a poner la página para que le den click Y los mande ese video de antes Para que vean y eviten luego todos estos errores y problemas Que les va a crear esto Si no lo sellan En el otro video si enseño y les digo como sellarlo Es un video viejito pero muy bueno Quiero hacer otro video porque quiero probar los otros colores Y quiero mostrar como Quiero enseñarles como sellarlo para que le rinda más No sé, un maquillaje así como de payaso Donde usen más colores Eso es todo por ahora Entonces yo los dejo Espero hayan aprendido algo más del maquillaje Y estén preparándose Ok, porque es divertida esta fecha Chao